Aunque en primera instancia había tres acusados más, entre ellos el también exteniente de alcalde Andrés García Mata, tras las absoluciones de todos por la audiencia, el fiscal jefe de Ourense únicamente presentó recurso contra los tres primeros, solicitando condena por un delito de prevaricación administrativa. Con todo, en su sentencia, la sala segunda de lo penal del Supremo discrepa de la audiencia de Ourense y comparte la opinión de la Fiscalía de estimar el contrato convenio como resolución o acuerdo, entendida esta como todo acto administrativo que supone una declaración de voluntad de contenido decisorio. De esta forma, considera indiscutible que se trató de una resolución que implicó patrimonio municipal y que precisamente por haberse obviado los trámites legales obligatorios, pueden verse obligados al abono de una indemnización a la empresa, cuestión sobre la que dirimirá el juzgado de lo contencioso administrativo. En esa vía, Fiador Productions reclama al Consejo 30 millones de euros por los daños y perjuicios ocasionados al no poner en marcha los paneles. El juez había aplazado esta resolución hasta que se pronunciase el Tribunal Supremo.